Los sufrenientos que paso yo en la vida, solo el que sufre me atormenta mi pobre alma, quisiera yo tener y tener la dulce calma, para sufrir y calmar ya mi dolor, los sufrimientos que paso yo en la vida, solo el que sufre me atormenta mi pobre alma, quisiera yo tener y tener la dulce calma, para sufrir y calmar ya mi dolor, hay cuantos paso y sufro yo en la vida, solo llorando, llorando mi dolor, a donde estará, pero a donde andará mi amor, que solo ella dice, pa mi dolor, y no se me guste compa Tenuche, con los amores cosas bajas, busquese otro y para adelante señor, denle un saludo a mi compa Capito, hoy para la nona, para los cuantos paso y sufro yo en la vida, solo llorando, llorando mi dolor, a donde estará, pero a donde andará mi amor, que solo ella dice, pa mi dolor